Yo pasé mucho hambre y el personaje, la suerte es que se rodó cronológicamente con lo que ya podías empezar a adelgazar y después había una evolución, pero bueno, lo que había, entonces era un poco empezar el rodaje y que fueran pasando las cosas la máxima realidad posible. Fue maravilloso, fue muy sencillo, pero al mismo tiempo muy sufrido y muy disfrutón. Una película muy pequeña, pero con una historia muy potente. Las entradas al decorado según a qué planta, pues lo hacíamos con escaleras de Mecanotubo, claro, porque nos iban a construir la ropa con escaleras, bastante era la construcción del decorado. Y no era incómodo, claustrofóbico, pues mientras fuese en el rodaje no, porque el meneo de la gente de claustrofobia es nada, pero sí, si da la sesión de claustrofóbico y cuando las secuencias son así muy intimistas, pues sí que percibías algo de esa claustrofobia, suciedad, polvo o tal. Escenas más difíciles de rodar fueron siempre en las que me tenía que hablar con los de abajo porque tengo muchísimo vértigo y mirar hacia abajo me ponía negra. Iba como echándome un poco para atrás y el director me decía que la cámara no se te ve, venga, echate un poco más adelante. Momento de manejar el cuchillo a la hora de matar unos personajes porque Galder lo quería de una forma muy concreta. Entonces estuvimos como muchísimo, muchísimo rato intentando matar a este personaje de la forma que Galder buscaba. Una con Sorion, con el que hace Trimagasi, cuando yo estoy atado, ahí sí, lo sufrí mucho, mucho rato atado, mucho agobio, pero a la vez le iba muy bien al personaje y a mí me costó mucho porque, bueno, es complicado, es complicada la situación que no te has visto nunca y tienes que sacar y el otro tiene que dar la frase y estamos todos a lo que estamos y cuesta, cuesta encontrar una verdad en una situación tan extrema que nunca has vivido. Yo creo que es un conjunto, porque es un viajazo increíble. Yo creo que es una película que es muy larga en boca y te apetece volverla a ver para tener toda la información que crees que te has dejado, que todo es interesante y hace que la película no caiga en ningún momento. Cuando más abajo estás, más potente es la acción. Cuando él abre los ojos y está totalmente vendado y paralizado, y eso sí me dio terror. Bueno, hay muchas cosas del... Es que yo creo que la primera bajada de la plataforma con la comida ya en sí es un shock y pasen diez años o veinte, creo que es algo que impactará siempre al espectador. Yo incidiría mucho en la solidaridad, en el propio sentido de la comunidad que se ha perdido. Al final, en una sociedad como la que estamos en el siglo XXI, donde todo el mundo va solo y exclusivamente a lo suyo, es hedonista, el hecho de que se plantee algo acerca de qué es lo que es el hombre bueno, qué son las virtudes, me parece fantástico. Y para mí ese es el gran mensaje, que seguramente todos podemos hacer más de lo que pensamos o más de lo que creemos que nos deja el sistema. Gracias.